Me parece buenísimo lo de la Plaza Altiga, me parece que lo malísimo es las lámparas que le hemos comprado a los mexicanos. Los mexicanos nos prometieron una fábrica y cientos de empleos. No hay cientos de empleos y no hay fábrica. Hicimos el gasto de una iluminación que es muy mala y que todo el mundo se queja. Y el tema es, cambiamos la iluminación porque la que existe no sirve y ponemos LED como hay en muchos puntos del país, que uno siente alegría cuando va a otros lugares y ve que hay una inversión en luminaria LED que es fabulosa. Por ejemplo, San José, cuando yo paso por San José digo, esto sí ilumina, Florida no ilumina. Bueno, nos vendieron las lámparas y no nos instalaron la fábrica. Nos quedamos con el gasto y no con el beneficio, porque si esto era un convenio que iban a vender miles de lámparas, pero que iban a dar mucho empleo en Florida, a mí me parecía bueno. Ahora, si nos venden lámparas que no son de la mejor calidad, Florida está oscura y por otro lado nos engañaron con la fábrica, que yo sepa, no hay un empleo en Florida. Habrá algún depósito de lámparas, nada más. Me parece que hicimos un mal negocio y lo tenemos que lamentar todo. Está bueno lo de la plaza, está mal lo de las lámparas y el resto del departamento.